¡Va a ser pan, 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 pan! Cuando te tocan la puerta, es él. Cuando te llaman por teléfono, es él. No, no es el cobrador. No es Puebla de América, ni Copa, ni Santander, que van a ver, ni Liverpool. No es que yo les deba. ¡Pasé! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Gareth Moved! ¡Es Grim! ¡Fuerte el aplauso! Es de mentiras. Muy bien, tú contestas el teléfono, ¿ok? Bueno. Hola. ¿Estás solo en casa? ¿Por qué? Te voy a matar. Cuando te toco la puerta, no me abres. Puse tú por la ventana. Y cuando te estés bañando. ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte respirar! ¡Fuerte respirar! ¡Fuerte! Aunque esa máscara tiene aire acondicionado. ¡Fuerte! ¡Fuerte respirar! ¡Fuerte respirar! ¡Fuerte respirar!